¿Quién es Taylor Swift? Taylor Allison Swift es una cantautora, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense. Criada en Guaumissim, Pensilvania, se mudó a Nashville, Tennessee, a los 14 años para realizar una carrera de música country. Firmó con la compañía discográfica independiente Big Machine Records y se convirtió en la artista más joven contratada por Sony, H.E.V. Music Publishing House. En 2006 lanzó su álbum debut homónimo, que le estableció como una estrella en la música pop. Our Song, su tercer sencillo, la convirtió en la persona más joven en escribir temas de forma solista e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs. En 2008 recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo en la 50ª edición de los premios Grammy. ¿Cuáles son las canciones sorpresa con las que Taylor Swift sorprendió a México? La superestrella pop cautiva a sus fans mexicanos con cuatro actuaciones agotadas en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira, The Era's Tour. La icónica cantante y compositora Taylor Swift, de 33 años, hizo historia en el Foro Sol de la Ciudad de México con una serie de cuatro conciertos completamente agotados como parte de su gira mundial, The Era's Tour. Swift, conocida por su inquebrantable base de seguidores, dejó una huella imborrable en sus fans mexicanos. El setlist original de la gira incluyó un impresionante total de 41 canciones, comenzando en Glendale, Arizona, el 17 de marzo. Sin embargo, la artista sorprendió a sus seguidores al agregar long live a su repertorio después del lanzamiento de Speak Now, Taylor's Version. Además, como es tradición en sus conciertos, la artista presentó dos canciones sorpresa en cada uno de los shows. El setlist incluyó una variedad de éxitos a lo largo de su carrera, desde Love Story y You Belong With Me hasta canciones de sus álbumes más recientes como Love Very Folklore. Cada noche, los Swifties se emocionaron al descubrir cuáles serían las dos canciones sorpresa. Las Surprise Songs de Taylor Swift en México Durante sus actuaciones en México, Taylor Swift mantuvo una tradición querida por sus seguidores al presentar dos canciones sorpresa o Surprise Songs en cada uno de sus shows. Estas sorpresas musicales mantuvieron a los Swifties en vilo, ansiosos por descubrir cuáles serían los temas seleccionados. En el primer concierto el 24 de agosto, Swift emocionó a la multitud con I Forgotta You Existed del álbum Lover como su primera sorpresa, seguida de Sweet Nothing del álbum Midnates. El 25 de agosto, la estrella pop deleitó a sus seguidores con Chao Miwa como su primera canción sorpresa, al álbum de 2008, Fearless, un disco que no solo definió una era en la música pop, sino que también solidificó a la artista como una de las artistas más influyentes de su generación. La otra melodía fue Snow on the Beach, también del álbum Midnates como la segunda elección especial. En su tercer espectáculo el 26 de agosto, Taylor Swift mantuvo la emoción en lo más alto al interpretar con Ilya Street del disco Lover como la primera sorpresa de la noche, seguida de You On Your Own, Kid, de Midnates. Queda un día para poder escuchar a la estrella norteamericana y ver con qué canciones sorpresas va a sorprender a sus fans. Les dejamos un video exclusivo de lo que fue parte del The Air Restore, visto desde la zona general A. Bandita de volúmenes sordos ustedes que opinan de la cantante, les gusta, no les gusta, en qué momento se volvieron fans, déjame tu comentario, denle like si les gustó y hagamos crecer esta comunidad de volúmenes sordos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!